Gimnasia vuelve a ganar, bajando a Newell, se acabó el invicto del mono Burgos en un partido en el que pudo haber pasado otra cosa, termina ganando el lobo 2 a 1, Wegan y Carbonero, las grandes figuras del conjunto platense allí, saludo afectuoso de técnicos, ¿no? Claro, Burgos con la dupla, con Martín y con Mesera Así arranca el partido, de los pocos del primer tiempo Esta chance de Neyri que juega hacia atrás, el centro de Carbonero y el que no puede definir es Eric Ramírez, buena tapada de Alan Aguerre el ex arquero de Vélez, que fue de lo mejor del primer tiempo Arranca la parte final, miren el tanto que va a convertir Carbonero Allí está, Johan Carbonero, cayéndose y después un festejo que parece que parece un ataque con convulsiones, ¿no? El tipo se da cuenta que convierte en un gran momento el colombiano Trastabillando, lo deja Aguerre mal parado Lo desorienta a los dos que cerraban también y con estas escapadas Gimnasia empezaba a marcar diferencia Acá tenés otra más, Wegan, pelota adentro Cochimano ya había entrado en el segundo tiempo Tapó el arquero, le queda Carbonero Otra vez, Cochimano, Alemán y el que salva es Nadalín, la pasaba mal Newell's atrás Sin embargo, solo perdió 1 a 0 algo que a 25 minutos del final va a cambiar Otra vez, Wegan Llega hasta el fondo, rebota la pelota Le va a quedar finalmente a Matías Pérez García y esa pegada exquisita de zurda estirando el cuerpo para que no se le vaya por arriba es la que pone el partido 2-0 para el Lobo tercera victoria en el campeonato con la que queda, es cierto, con muchos equipos en el medio a tan solo 3 puntos de Independiente a falta de 6 para que se acabe la fase de grupos soñando con ser uno de los 4 principales algo muy complicado en el final de los tantos pibes del equipo del mono Luciano Singolani, 19 años para él había entrado así un ratito de fin en el mano a mano tras el pase de Calcaterra a Chica Resultado fue 2 a 1 para Gimnasio en el Bosque buena victoria del conjunto local Chica Resultado Gracias por ver el video.